Colombia hoy, para el Gobierno Nacional, para el Ministerio del Trabajo, para el Ministerio de Hacienda, hoy nos viene de alegría y de optimismo poner a consideración del trámite legislativo un proyecto de reforma pensional con sentido y responsabilidad social para la dignificación de la vida de los adultos mayores, donde se reconoce a la pensión como el derecho que asegura una vida digna a todas las personas en edad de jubilación, incluyendo a los adultos mayores que no pudieron cotizar, a quienes han dedicado su vida a los trabajos de cuidado del hogar y a quienes trabajan fuera del contrato laboral. En el escenario de nuestra sociedad, con profundos niveles de desigualdad, esta reforma brindará la oportunidad para generar nuevos espacios institucionales que procurarán el tránsito de la clásica seguridad social en pensiones, limitada al trabajo asalariado independiente y donde el derecho pensional en su mayoría lo ostenta quien tiene la calidad de asalariado, transitaremos hacia una concepción de protección social donde se reconoce la universalidad de la población, de la protección a todos los trabajadores y trabajadoras cualquiera que sea la actividad que desarrollen. Por tal fin, y después de un gran trabajo, producto de un sensato y profundo diálogo social, en cabeza de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, hoy le presentamos al Honorable Congreso de la República y al Señor Presidente de la República el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, con el cual pretendemos modificar estructuralmente el sistema pensional colombiano para atacar de raíz la problemática que tiene el actual diseño del sistema de protección a la vejez, creando una nueva que provea seguridad, que sea sostenible financieramente y que permita aumentar la cobertura. Estamos pasando de dos regímenes en competencia y paralelos a un sistema unificado de pensiones. El nuevo sistema de pensiones será unificado mayoritariamente público, complementario, no competitivo, y sobre todo que garantice el derecho dejando atrás la incertidumbre y la desprotección de quienes, habiendo aportado a la sociedad, no reciben pensión. Este es un cambio cualitativo. Pasamos de un sistema de reparto a un sistema de pilares. El Sistema de Protección Social Integral para la Vejez está estructurado por cuatro pilares. Un pilar solidario donde estarán cubiertos con una renta de 223 mil 800 pesos todos los colombianos residentes en el país mayores de 65 años que estén en condición de pobreza extrema, de pobreza y vulnerabilidad. El pilar semicontributivo otorgará una renta vitalicia a las personas que no se pudieron pensionar, pero que tienen semanas en colpensiones o ahorros en su cuenta individual en una administración de los fondos de pensiones. El requisito para recibir esta renta consiste en ser mayor de 65 años y haber cotizado mínimo 150 semanas y máximo 999 semanas. En este pilar estarán todas las personas afiliadas al sistema. En colpensiones se recibirán los aportes hasta los tres primeros salarios mínimos mensuales vigentes cotizados y las administradoras de los fondos de pensiones recibirán las cotizaciones que exceden los tres salarios mínimos vigentes. Esas dos prestaciones se unirán o complementarán para sumar una única pensión de vejez. Los parámetros para reconocer la pensión de vejez, tales como la edad, semanas y tasas de reemplazo, se mantienen igual a como están hoy. El pilar de ahorro individual voluntario para las personas que tengan capacidad de pago pueden ahorrar en él para obtener una mejor pensión. Con esta nueva organización del sistema se hará un mejor uso económico y financiero de los recursos disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho el sistema de protección social integral para la vejez. Con la reforma se pretende hacer un cambio de destinación de los recursos, donde con los mismos aportes se garantice el pago de las pensiones y, por otro lado, que el presupuesto general de la Nación sea responsable del pago de los recursos del primer pilar o pilar solidario, lo que nos permitirá aumentar cobertura del sistema al priorizar un ingreso en la vejez para las personas más vulnerables, con la atención de dos millones quinientos noventa y seis mil noventa y ocho personas mayores de sesenta y cinco años y en pobreza extrema para el dos mil veinticuatro. Mientras que para el año dos mil cincuenta y dos, treinta años más allá de la reforma, este pilar espera haber acrecentado en un número significativo las personas beneficiarios. Con la reforma pensional se propone un cambio estructural hacia un verdadero sistema intergeneracional y compensatorio, con el cual se establecería la obligatoriedad de que todo aquel que devenga hasta tres salarios mínimos debe primero cotizar a colpensiones. Con ello, se pretende aumentar significativamente los afiliados a esta y se logra que los jóvenes o los nuevos trabajadores entren a contribuir con los pagos de las pensiones. De igual manera, se creará un fondo para el ahorro que evitará cualquier impacto al mercado de valores, compra de PES, lo que permitirá brindar la seguridad jurídica y financiera necesaria que rinde contra los riesgos del mercado. Los dineros que tienen los afiliados con cuentas de ahorro no se tocarán y sólo se usarán para el reconocimiento y pago de sus pensiones. Es importante destacar también que el Estado garantizará los ahorros a las personas y el pago del componente complementario de ahorro individual a que éste tenga derecho cuando las entidades administradoras incumplen sus obligaciones revirtiendo contra el patrimonio de dichas entidades administradoras y aplicando las sanciones pertinentes por dicho incumplimiento. Asimismo, en el proyecto de reforma se establecen condiciones especiales para la mujer, donde haya una contraprestación para las mujeres por cada hijo criado como compensación a las labores del cuidado no remunerado, otorgando una reducción en el número de semanas mínimas requeridas para el reconocimiento de la pensión, de cincuenta semanas por cada hijo sin que supere los tres hijos, o sea, ciento cincuenta semanas para compensar el trabajo del cuidado. Esto quisiéramos extenderlo a muchas más, pero hemos iniciado este proceso de reconocimiento al trabajo del cuidado. La propuesta de reforma también incluye la posibilidad de cotización por semanas, por pedidos inferiores. Esta flexibilización y la afiliación al sistema de protección social integral para la vigez permitirá que los trabajadores y trabajadoras dependientes que se encuentren vinculados laboralmente en virtud de un trabajo a tiempo parcial propuesto en la reforma laboral de trabajadores y trabajadoras independientes que perciban un ingreso mensual inferior a un salario mínimo puedan también realizar sus cotizaciones de acuerdo y en proporcionalidad a lo trabajado. Esta es una manera de coayuvar también para que la informalidad entre y pueda ser protegida con la seguridad social. Figuras como la de la renta vitalicia o como la pensión anticipada son figuras que nos alientan para que todos los colombianos y colombianas tengan una opción de una dignidad en la vejez. Esta reforma supera las inequidades que derivan de la competencia entre los dos sistemas, uno en el que el individuo queda expuesto en solitario al riesgo de mercado, mientras que en el otro cuenta con una prestación definida y el amparo del Estado. El cambio es cualitativo. Esperamos entonces que este proceso de construcción colectiva del país que se ha materializado a través de este proyecto de reforma pensional le permita a nuestra sociedad contar con mejores garantías para el desarrollo y eficacia de los derechos sociales, entre ellos el derecho a la pensión y que por medio del sistema de pilares se pueda garantizar, a diferencia de lo que hoy ocurre, que por cada cuatro adultos mayores sólo uno alcanza la pensión, que efectivamente este derecho lo extendamos a muchos más colombianos y colombianas hasta volverlo universal. Compañeros y compañeras, como el elogio a la sombra de Borges, la vejez puede ser el tiempo de nuestra dicha. Hoy consignamos nuestro compromiso de avanzar hacia la cobertura universal del sistema de protección social integral para la vejez sin dejar a nadie atrás. Lo hermoso de esta reforma es que incluye a todos y todas los colombianos y colombianas, desde el que no tiene un ingreso hasta aquel que tiene más, le damos la facilidad para que pueda mejorar su tiempo para la vejez. Dejamos en manos de esta honorable corporación un esfuerzo conjunto del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Hacienda y de la Mesa de Concertación al lado de las centrales obreras, de los empresarios y de la Confederación de Pensionados, ampliamente discutido y ponderado por la subcomisión de la Mesa de Reforma Pensional y de la Mesa de Concertación Nacional. Así damos cumplimiento al programa del gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez. La Mesa de Concertación Nacional entrega hoy también al Senado y esperamos que allí se apruebe y se haga realidad este sistema de protección integral para la vejez. Cabe destacar también que este sistema reconoce las pensiones de invalidez y de sobrevivientes que continúan igual, con los mismos requisitos, pero ahora serán reconocidos por colpensiones. Se respetarán los derechos adquiridos, es decir, las personas pensionadas continúan en las mismas condiciones. Se establece un régimen de transición para aquellas personas afiliadas al sistema que cuenten con mil semanas a quienes se les respetará las condiciones establecidas en el régimen anterior. Se establece un término de dos años para que las personas que aún les falten menos de diez años para pensionarse y tengan mil semanas o más de cotización puedan trasladarse al régimen que más le convenga en los términos que hoy tiene ley 100 una vez hayan recibido la doble asesoría, es decir, quitamos las inflexibilidades que tiene hoy el actual régimen de pensiones. Así es pues que entregamos a ustedes y a usted señor presidente este esfuerzo que llevamos desde el 24 de octubre, siendo mejorado con las propuestas de los de los diferentes sectores. Tuvimos propuesta de las conferencias nacionales sindicales, de la primera y de la segunda. Tuvimos propuestas de las asociaciones de pensionados. Tuvimos propuestas de ACOPI, tuvimos propuestas de la SAC, escuchamos y tuvimos propuestas de Asofondos y desde luego tuvimos propuestas también de la ANDI. Esperamos entonces que el Congreso haga el mejor trabajo y permita que los colombianos y colombianas le haremos la bienvenida a este sistema integral de protección a la vejez, porque el cambio es imparable. Seguiremos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias señora ministra. Para el siguiente punto de este acto necesitamos la colaboración de cada uno de los presentes. Solicitarles a quienes están de manera presencial y sentados no levantar tanto sus celulares para que los medios de comunicación puedan capturar las imágenes también debidamente. La señora ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, hace entrega al señor presidente de la república, Gustavo Petro, el proyecto de ley Cambio por la Vejez, acompañada de los representantes de la CTC, de la CGT, de la CUT, las confederaciones de pensionados y ACOPI como representantes de los gremios. Gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso nuevamente, los invitamos a tomar de nuevo asiento. Damos paso ahora a la firma de la erradicación de esta reforma pensional. Invitamos a firmar en su orden la señora ministra del trabajo, Gloria Inés Ramírez. Al secretario general del Congreso de la República, señor Gregorio Eljaj Pacheco. Gracias. 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 Y al señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Un fuerte aplauso, por favor. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Señor presidente de la Cámara de Representantes, David Ricardo Racero, Mallorca, primer vicepresidente del Senado de la República, Miguel Ángel Pinto Hernández, antiguo colega de Comisión Primera. Señor presidente de la Cámara, secretario general del Senado de la República, Gregorio Eljás Pacheco, ministras, ministros y funcionarios del gobierno nacional aquí presentes, congresistas de la República, representantes de las administradoras de fondos de pensiones y cesantías, asociaciones sindicales de las centrales obreras y directivos de los gremios financieros y productivos, medios de comunicación locales y nacionales, y en general, a toda la comunidad asistente. ¿Cuál el objetivo de esta reforma? Es la pregunta no sólo que se hizo el gobierno en su momento, yo como candidato presidencial, cuando propuse esto en mi campaña, ahora al Congreso de la República, a través de sus diferentes partidos políticos, de su propia diversidad, y la sociedad colombiana también en su propia diversidad. ¿Qué buscamos? ¿Por qué? ¿Para qué? Y la respuesta inicial, que no es completa indudablemente, es queremos que todo adulto mayor, hombre o mujer, la mayoría son mujeres, esta es una ley para las mujeres, que tenga sus requisitos de la ley, que no modificamos en este proyecto de tiempo, de edad, tiempo de trabajo, puedan tener y gozar de una pensión, un derecho a la pensión. Hablar de derechos se ha vuelto difícil. La promesa hecha hace varios años, en 1993, treinta y pico de años, treinta años exactamente, yo era por primera vez congresista, representante a la Cámara, novato, pero entraba este tipo de proyectos de ley a discusión, en la ley 100, conjuntamente con un nuevo sistema de salud. Treinta años después, un tiempo bastante largo, se están reformando. Se están reformando las leyes de aquel entonces. Algunos congresistas aún aquí presentes vivieron esa época. Era un momento posconstituyente. Se usaban unos artículos transitorios de la Constitución que ordenaban unas reformas. Era un momento histórico, digamos, que no vamos a profundizar ahora, pero que le entregó al mundo, prácticamente a toda la humanidad, una visión casi que unánime, para resolver problemas, se creía, para entrar al mundo, algún filósofo lo dijo, en donde ya no había historia. Una especie de mundo armonioso, que estaba por llegar aquel 1993, era el mensaje y el talante intelectual del entonces, y era el pensamiento político y económico dominante, se volvió tan dominante que casi hoy, bajo las ínfulas de ser científico, se presenta como un pensamiento único, no criticable, pero que hoy, lamentablemente, hace agua por todos los poros. Un gigante que se desbarata ante los nuevos problemas de la humanidad. Darle ese derecho a una persona ya vieja, por su trabajo, por su aporte a la riqueza de una nación y, en el fondo, de la humanidad, darle ese derecho de vivir dignamente, indudablemente es una discusión hermosa. Hoy atraviesa nuestros rincones parlamentarios, que yo tanto conocí aquí en este edificio, como París, la Tour Eiffel, el arco de triunfo. Podríamos decir que es una discusión hoy mundial. ¿Por qué, si hace 30 años creíamos que lo que ahí se aprobaba en este Congreso, era ya unas normas fijas en un mundo armonioso, hoy literalmente llena de barricadas a París, de nuevo como antaño? No olvidemos que allí siempre surgió, de una manera contundente, la historia de la democracia real. ¿Por qué? Y es porque creo que tenemos que interpretar las cosas de manera diferente. Creo que los problemas de la humanidad, que en lugar de solucionarse como se pregonaba y se promotía en aquel año 93, pues se han vuelto mucho más difíciles, se han vuelto dramáticos casi, no por nada. En el Club de los Ricos de Davos, los ricos del mundo, se hablaba de una policrisis, es una crisis integral a la cual la sociedad colombiana tiene que asomarse, además de sentirla en diversos aspectos, no solamente precisamente para sentirla, sino para entenderla y tratar de superarla. Y ese es el papel fundamental, no solamente de una sociedad, sino del gobierno y del Congreso de la República. Tanto el proyecto de reforma pensional como el de salud, que hace referencia a la reforma de la misma ley, como el laboral que hace referencia a la reforma de la ley 50 también de aquella época. Lo que nos va mostrando, y qué importante se ha vuelto este Congreso de la República, porque en cierta forma lo hemos asomado a la solución de problemas estructurales de la sociedad colombiana. No es un Congreso marginal, quizás uno de los elementos que podríamos rescatar en primer lugar es que ha cobrado importancia el Congreso, porque está discutiendo temas que son neurálgicos y estratégicos para el buen vivir de la sociedad colombiana. Ya veremos las diferentes apreciaciones, que siempre las habrá, sobre si vale la pena o no cambiar de manera de pensar respecto a lo que sucedía en aquel año 1993. A las reformas que se volvieron leyes en aquel entonces, y que hoy, si me permiten adelantar, no cumplieron sus promesas. No podríamos decirlo cinco años después, quizás una década después todavía era demasiado temprano. Habían cosas que había que examinar. Yo recuerdo en esos debates del 93 que nos decían a los parlamentarios y parlamentarias del entonces que si la economía iba a crecer 5% anual de manera permanente, y nos mostraban los cuadros hermosos, los técnicos de aquel entonces, que habría un cubrimiento universal de las pensiones en Colombia. que el principio de universalidad se alcanzaría a través de esa reforma pensional, en este caso, es decir, a través del establecimiento de un sistema de fondos privados de pensiones administrando cuentavientes. También se nos dijo que iba a haber un cubrimiento universal de la salud no sólo porque cada cual iba a tener un carnet que lo afiliara a algún sistema, sino porque tendría el acceso a una salud digna de acuerdo a las tecnologías del momento. También se nos dijo, y varias veces, no solamente allá en el 92, 93, varias veces, que si se flexibilizaba la fuerza de trabajo, que si sus condiciones de estabilidad se deterioraban para volver más mercantil al ser humano que trabaja, que si el salario podría incluso determinarse de una manera que equivaliese a caer en su salario relativo el porcentaje que en la riqueza de una sociedad tiene la gente que trabaja de manera asalariada respecto a la gente que tiene los dueños de los medios de producción. Es decir, esos trabajadores que deambulan por la plaza de Bolívar y por San Victorino, esas señoras que están en el centro de Bogotá y en las grandes ciudades del país, que bajo la lluvia, bajo el sol, tienen que ver si consiguen para el otro día un plato de sopa o para sus hijos de ese día o que no tienen pensión. Se confunden ambos, porque los hemos visto al cabo de estos 30 años de sesiones permanentes del Congreso de la República, bajo diversos arbitrios y gobiernos, envejecer. El señor del Bulmaiz es hoy un viejo y no tiene pensión, y no tiene salario, y no tiene dignidad laboral, ni él ni su familia. Quizás incluso sus hijos están armados por allí, tratando de resolver el asunto por otra vía que no pudo resolver la política de su sociedad. Pues este es el momento de, pienso yo, mirar diferente. Creo que es el momento de mirar si eso que estipuló la Corte Constitucional, la Corte, la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, se puede volver realidad, y es que seamos una sociedad de derechos, es que haya un Estado Social de Derecho. Que cuando uno habla de Estado Social de Derecho, no es que el Estado sea el sujeto del derecho, sino que la gente sea la sujeta de los derechos fundamentales. Habrá derecho a trabajar, habrá derecho a pensionarse, habrá derecho a vivir en Colombia, habrá derecho a existir en Colombia. Pues al cabo de estos 30 años, tenemos que decir que la promesa del año 93 no se cumplió. Y ese es el primer balance. Se avanzaron en cosas, indudablemente. Colombia no sabía que era un aseguramiento social. Hoy decir seguro social se vuelve pecado, como muchas otras palabras, que han caído en desuso o que han sido demonizadas. Pero hay que decir que la ley 100 realmente trajo a Colombia un seguro social. Fue la ley 100, no fue lo que había antes. Habría que decir que hay avances indudables en los indicadores de salud, algunos. En otros no tanto, en otros empeoran. Habríamos que decir de pronto que ciertas actividades económicas han tenido cierta prosperidad. Pasamos de un mundo de cafeteros a un mundo de petroleros. El mundo de cafeteros era muy grande. El mundo de petroleros es muy, muy pequeño. Quizás tendríamos que decir que hemos retrocedido en otros temas, indudablemente. Hemos sido persistentes en que este país tenga paz. Y una y otra vez, a pesar de tanta enemistad con la paz de parte de ciertos sectores de la sociedad colombiana, hemos sido persistentes en la tarea de que este país pueda salir de la paz. Bueno, yo creo que estamos marcando una fase un tanto diferente. Creo que veríamos, y creo que no sea demasiado ambicioso en decir que está comenzando una fase diferente, una manera de ver las cosas diferentes. No se puede garantizar derechos de la gente sin el Estado. La creencia absurda, y ahí el primer gran fracaso, de pensar que los mercados por sí mismos, en sus lógicas de demanda, de oferta, de ganancia, iban a lograr que la universalidad de los colombianos y las colombianas obtuvieran sus derechos fundamentales, no es cierto. No se trata de anular los mercados. Por eso, se ha dialogado con sus actores en cada uno de estos proyectos. Pero se trata de volver a construir la tesis que nunca debió ser olvidada, que sin Estado no es posible garantizar los derechos. Porque los derechos en general no son mercancías. No se tratan como las corbatas, o las faldas, o los zapatos, o los pantalones, o los carros, o la cerveza. No es un bien común y corriente como este reloj, o este saco. Los derechos para ser universales, sin lo cual, sin esa palabra universalidad no serían derechos, es que no puede haber derechos para unos y sin derechos para los demás. Eso contradice la palabra derecho. El derecho de una persona es para ella y para todas las personas en una sociedad. Y entonces no son alcanzables exclusivamente por relaciones mercantiles, sino que tienen que tener también relaciones públicas. Tienen que ver con el poder. Tienen que ver con la sociedad misma. Tienen que ver con la esencia de ser un ser humano, no una mercancía, no un cliente. Y en esa filosofía es que se han construido estos proyectos de ley que ustedes tienen bajo su discusión. El proyecto pensional, lo ha explicado la ministra, tiene un objetivo social, que paulatinamente toda persona adulta, mayor, hombre o mujer, que cumpla sus tiempos de trabajo y su edad, tenga una pensión. Que adicionalmente, reconociendo que buena parte, seis de cada diez adultos mayores en Colombia, hoy no tienen ningún tipo de pensión ni de bono pensional, puedan tener un acceso a un ingreso mínimo de 60. Críticas a este proyecto, que las habrá, se van a fundamentar en temas como este, que es que en el dos mil sesenta, el núcleo poblacional más grande tendrá sesenta años y no como hoy, que tiene veinte. Y nos dirán, como en todas las sociedades del mundo, hoy así son los países europeos, ¿cómo se puede sostener un sistema pensional si la mayoría ya tiene sesenta años y no veinte? Sin embargo, si uno mira Europa, se sostienen. ¿Cómo hace Europa teniendo la mayor parte de su población vieja y la minoría de su población joven para sostener sus sistemas pensionales que no son como el colombiano, sino que son de reparto simple, es decir, como colpensiones? ¿Cómo? Si ese argumento fuera cierto y que no fuera a pasar eso adelante, pues es que ya está pasando hoy. Y en unas sociedades específicas, en Estados Unidos, en Francia, en España, en Alemania, ¿cómo hacen? Y tiene una respuesta. A pesar de que su población mayoritaria sea vieja y no joven, sus sistemas pensionales permanecen porque hay una alta productividad. eso se lo olvida a nuestros críticos decir. Luego, un sistema pensional depende, cualquiera que sea, de la productividad de su sociedad. Y cuando se habla de productividad, que tiene que ver con producción, estamos hablando de la estructura económica del país. Alemania puede sostener su sistema porque su estructura económica es productiva. Gran pregunta en qué hacer para Colombia. ¿De aquí hacia el 2060 la estructura económica colombiana será productiva? ¿O seguirá siendo rentística? Es decir, viviendo de rentas. Pues la invitación que le ha hecho este gobierno del cambio a la discusión del Congreso y del país es que transitemos ya hacia una economía productiva basada en la agricultura, basada en su agroindustrialización, basada en la industria en las condiciones del siglo XXI, que ya no son las mismas del siglo XIX. Esa es la base real para que cualquier sistema pensional pueda sobrevivir. ¿Cómo lograremos que todo viejo o vieja pueda tener una pensión en Colombia? Pues produciendo, aumentando la base de cotizantes. Ya verán en las comisiones cómo se refleja esto en los cuadros. No nos adelantemos a la discusión. La harán ustedes, pero quiero adelantarme a esa crítica porque me parece falsa. Este proyecto de ley puede garantizar puede garantizar el derecho universal a la pensión si Colombia puede transitar a una economía productiva. Si no, ningún sistema va a servir. No va a haber pensiones en Colombia. ya el sistema de RAIS en los datos que tenemos para el año pasado. El sistema de RAIS es el sistema de fondos privados de pensiones. No ahorra. ya no ahorra. Ya no ahorra. Sus ingresos son iguales que sus salidas. A pesar que tiene una gran base de cotizantes y una pequeña base de pensionados comparativamente con colpensiones. Ya no ahorra. El stock va a quedar ahí más o menos en los niveles que hoy los conocemos. El sistema colpensiones tiene más salidas que entradas. Básicamente porque tiene menos cotizantes y mucho más pensionados. Es el gobierno el que paga esas pensiones en un porcentaje que llega hasta 12 billones de pesos. Es decir, en este momento lo que equilibra el sistema pensional es el gobierno. Ustedes lo aprueban en el presupuesto cada año 12 billones y qué va a suceder si al futuro que el sistema RAIS ya tendrá cada vez más ingresos que ingresos si no aumentan los cotizantes y el sistema colpensiones cada vez demandará más dinero del gobierno. Llegó el momento de una reforma si queremos hacer esto sostenible. Si lo dejamos quietico como también sucede en la reforma a la salud los fondos privados empiezan a perder utilidad. Utilidad para ellos para los administradores y utilidad social. Incluso apostando en una manera que me parece riesgosa lo he anunciado en los en mis intervenciones ustedes lo examinaran en los datos sacando una parte del ahorro pensional fuera del país que ya llega a ser del 55% me parece que eso es negativo riesgoso ante las circunstancias del mundo que conocemos hoy y que no debería suceder en un país que tiene escasez de ahorro para poder financiar la inversión que es la variable fundamental del crecimiento económico por tanto del crecimiento de cotizantes de puestos de trabajo es como si nos estuviéramos mordiendo a nosotros mismos ya verán ustedes esos datos me parece que eso hay que corregirlo los entidades internacionales expertas en esto la la OCDE entre otras en un reciente informe el mismo FMI han hablado repetidamente de que no es conveniente tener dos sistemas compitiendo una competencia que está ganando colpensiones miren la paradoja todo lo contrario de lo que decían en el 93 colpensiones cada vez tiene más traslados del RAIS hacia sí mismo eso ha salvado el déficit fiscal en Colombia y esto no es de este gobierno viene de 10 años para acá decenas de billones de pesos de stock de cuentas de ahorro se han vuelto ingresos de colpensiones colpensiones está ganando la partida pero no se trata de que compitan claro eso en tendencia pues va a acabar la RAIS y colpensiones va a quedar como el único sistema pensional hacia adelante pero es mejor complementarlos a través de los niveles de ingreso eso es lo que se llama un sistema de pilares que explicó bien la ministra con un primer pilar que paga el gobierno no los cotizantes que es el pilar solidario que en la medida en que se coloquen esos volúmenes de pilares en salarios mínimos y espero no ser demasiado abstracto dependerá el número de actuales viejos y viejas no pensionados que puedan tener un bono pensional por encima de la línea de pobreza verán ustedes la discusión no que pongamos el pilar en un salario mínimo para que los fondos privados puedan actuar a partir de un salario mínimo no que dos aquí está propuesto tres dependiendo de eso va a ser el volumen de personas que se puede ayudar como adultos mayores si lo bajas y claro los fondos deprivados tendrían unos años más de ganancias no más porque igual se va a acabar reduces el número de personas adultos mayores hombres y mujeres que hoy sin pensión puedan resubir un bono pensional en esa discusión que tiene que ver con las gentes con las vidas con los derechos también con las ganancias también con las circunstancias mundiales que hay que meter aquí estará la discusión de este proyecto de ley yo apostaría por la vieja y por el viejo porque es una forma de construir paz en Colombia bueno gracias muy amables